Hola que tal, yo soy Luzma y la receta de hoy es un delicioso guachinango al tequila que es una receta que me pidieron para esta cuaresma y con mucho gusto y deleite se las comparto aquí. Esta es la lista de los ingredientes que también van a encontrar en la caja de información del video. Pues aquí está el guachinango, le pedí al pescadero que le hiciera estos cortes, le sacó todas las vísceras, le quitó las escamas, le recortó las aletas y la colita y vamos a necesitar tequila del que les guste. Este es un tequila que me regalaron, creo que lo hacen en Poncitlán, pero está buenísimo. Con 40 mililitros vamos a hacer un buen pescado. Al pescado lo vamos a untar con sal de mar por todos lados, por dentro por fuera, que le penetren los cortes también, pimienta negra molida, jugo de limón, el jugo de un limón por todos lados y le vamos a poner un poco del tequila por dentro, por fuera, por fuera que penetren los cortes. Aquí se nos va a estar resbalando todo, la pimienta, la sal, todo porque el líquido se lleva todo para abajo, pero lo levantamos con una cucharita y lo volvemos a meter. Lo vamos a dejar macerando 10 minutos y enseguida lo vamos a escurrir. El tequila y el jugo de limón de la marinada no lo vayan a desechar. Bueno, lo ponemos en otra charola seca, lo espolvoreamos con abundante harina, que quede muy bien cubierto de harina y lo volteamos. Le ponemos harina por el otro lado también. Yo la pongo con un cernidor, como están viendo, para que quede mejor distribuida. Y luego que ya está completamente cubierto de harina, hay que darle una sacudidita que no quede bodoques de harina, que nada más quede bien cubierto. Así ven. Y nos vamos a la sartén que ya tiene aceite de oliva caliente y aquí vamos a poner nuestro pescado a freír. Vamos a mover la sartén de un lado para otro para que suba un poco el aceite y que no esté salpicando el jugo. De esta manera no nos quemamos ni salpica tanto la estufa. Mientras se fríe el pescado vamos a hacer la salsa mexicana o pico de gallo como la conozcan. Si quieren ver la receta a detalle les voy a dejar el enlace en la caja de información. Esto es así simple, sin limón, sin agua, nada más sequecita. Una vez que la tenemos hecha nos vamos a la sartén. El pescado ya tiene cinco minutos por un lado, que es lo que lo vamos a dejar a fuego regular. Nada de que a fuego lento porque luego se nos desjuga. A fuego regular. Lo volteamos y nos aseguramos de que entre el aceite por abajo del pescado para que no se queme y lo dejamos otros cinco minutos. Después de cinco minutos, vean, ya está doradito también. Lo vamos a hacer para un ladito y escurrimos el aceite hacia la parte libre de la sartén. Vean ahí todavía está el aceite y aquí vamos a poner la salsita mexicana o pico de gallo a que se fría. La vamos a estar moviendo poquito. No necesitamos que se fría muchísimo. Le agregamos el tequila y también el líquido de la marinada. Hay que agregarlo aquí y le vamos a estar mezclando un poco y lo vamos a dejar hervir ahí un rato. Ya no se queme el pescado porque está sobre el jugo de la salsa. Entonces ya nada más va a estar hirviendo. Una vez que tenemos unos cinco minutos con la salsa hirviendo, vamos a mover el pescado para hacerle espacio al arroz. Yo aquí le pongo arroz que preparo. Es un arroz muy simple, muy fácil de hacer. Les dejo la receta en la caja de información del video y es un arroz de un sabor muy suave que no va a predominar sobre el pescado, que va a quedar perfecto. Entonces lo pongo aquí y absorbe algo de la salsa de y de los jugos y van a ver qué delicia. Y ya estuvo nuestro huachinango al tequila. Y desde mi cocina le mando un enorme abrazo a Patricia Vázquez Aguilera que nos ve aquí bien cerquita en Zapopan, Jalisco. Gracias chula por acompañarnos y por favor regálenos un me gusta, déjenos un comentario si tienen algo que decirnos y por favor recomienden nuestro canal con los amigos, con los vecinos, con los familiares que les guste la cocina o que les guste ver cocinar, lo que sea. Y los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho. Un abrazo. Bye.